Como cada 8 de marzo volvemos a reivindicar la lucha por los derechos de las mujeres en una jornada de conmemoración, denuncia y protesta. Y lo hacemos reclamando e impulsando el feminismo en todos los ámbitos, con una medida integral y transformadora. Medidas como la subida del salario mínimo interprofesional que avanzan en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres 5 puntos menor desde que gobierna el presidente Sánchez. O como la reforma laboral, que combate la precariedad y gracias a ella ya tenemos más de 9 millones y medio de mujeres trabajando en nuestro país. Sin olvidar la subida de las pensiones y el complemento para reducir la brecha de género entre las personas mayores. Hemos mejorado las condiciones laborales de las empleadas del hogar y dotado de presupuesto para atención a la dependencia hasta 3.500 millones de euros. Además incorporamos la perspectiva feminista a nuestra acción legislativa con ejemplos claros como son la ley de la ciencia o la ley del deporte. Frente a aquellos que votan contra todos estos avances. El grupo socialista sigue firme en la lucha feminista. Ahora y siempre. Porque si hay un partido que conoce la realidad de las mujeres y que lucha cada día por cambiarla, ese es el PSOE.